La mentalidad dominante durante la Edad Media, para todos los sectores y clases sociales, fue lo que llamamos el sistema ideológico de los tres órdenes, el sistema trifuncional, según el cual los caballeros tenían como función la defensa de la sociedad, los clérigos eran los pregadores y los campesinos eran los trabajadores. Es decir, que los caballeros, porque de los señores de la tierra surgió la ideología caballeresca, tenían que defender la paz, la seguridad y la administración de la justicia en el reino, caranemigos exteriores, delincuentes, etc., los clérigos, los eclesiásticos, mantener la iglesia, el culto, la vida recta de la población para que pudiera salvar su alma en la otra vida, y los campesinos trabajar la tierra para producir los bienes necesarios que permitían mantener a los dos grupos dirigentes, eclesiásticos y señores laicos, en sus funciones específicas. El rey era la clave de bóveda de este sistema social, pero también mental e ideológico. Y no pensemos que funcionaba a través de la fuerza, que también, sino sobre todo, gracias al consenso existente. Los campesinos sabían que cediendo de buena gana, digamos, parte del producto de su trabajo, en forma de rentas y diezmos, al sector laico y al sector eclesiástico de la clase dirigente, recibía como contrapartida, pues eso, la paz, la justicia, la seguridad en el reino, por parte de los caballeros, y la seguridad de la vida eterna, si se comportaban de acuerdo con este sistema. Esto funcionó así hasta que, a lo largo de la Edad Media, se van desarrollando las ciudades que introducen nuevos sectores sociales, la burguesía urbana, los trabajadores artesanos, pero sobre todo, lo que, a lo largo de los siglos, entre el siglo XI y el siglo XV, rompe el consenso, es la crisis del feudalismo. Es decir, a partir de la peste negra en 1348, el sistema social y económico feudal entra en crisis, hay una baja, una merma de los ingresos señoriales, y los señores laicos se comportan no como caballeros, sino como delincuentes, como en alguna de las revueltas de la Baja Edad Media decían los campesinos, y dejan de garantizar la justicia, la paz y la seguridad en el reino, y se convierten en un obstáculo, y en los adversarios de campesinos y artesanos rebeldes que recorren los campos y las ciudades de la Europa feudal entre la segunda mitad del siglo XIV y finales del siglo XV. Esta ruptura del consenso se refleja también respecto de los señores eclesiásticos, surgen nuevas órdenes contra la religiosidad corrupta de las viejas órdenes religiosas, herejías, etc., y esto se resuelve finalmente con la entrada en escena del Estado moderno, que transforma el sistema trifuncional en un sistema más complejo, jerarquizado, estamental, que será el que exporte el Occidente medieval a través, concretamente, de España y de Portugal a América Latina, donde en la época colonial funciona un sistema estamental con muchas secuelas de la Edad Media, porque seguramente los especialistas en la época colonial latinoamericana encontrarán en las sociedades de ese momento, incluso en las anteriores, la figura del guerrero, del sacerdote y del campesino. Y eso, naturalmente, es otra historia, la nuestra termina aquí. El sistema de los tres órdenes y su dificultosa, pero también exitosa, evolución durante la Europa feudal.